En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra, poco sale a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados La feria del cuarto viernes, señores, es celebrada en el pueblo Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo Manuel encilla una yegua También su potro más fino Con su sonrisa y su chata, con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata, qué jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay, qué rechulas caderas No se refiere a la yegua Y esas sí son tiznaderas Manuel le dio vuelta al potro Y el otro saco pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto echó bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Que Manuel Juárez adora Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los sicón sepultaron En un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierra Ya no bajan las ciudades Ya con esta me despido Señores, mal les recuerdo una cosa Y aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa No hay que respetar su esposa Gracias, miserables Que abarc wyposa Y lappe abrazó Gracias por ver el video